de la ciudad de Guadalajara. Iniciamos de inmediato con todo el contenido informativo y lamentablemente vamos a hablar de una verdadera tragedia en la carretera. Resulta que se registró un hecho de tránsito sobre el kilómetro 179 en ruta hacia el Atlántico, específicamente en Gualanzacapa. En este punto se registró la colisión de dos vehículos y tiene la cifra lamentable de tres personas fallecidas producto de este fuerte impacto. Para conocer todos los detalles de qué fue lo que ocurrió en este accidente de tránsito, Carla Mejía nos amplía en el siguiente reporte. Adelante, Carla. Así es, estamos haciendo las averiguaciones sobre este caso que ha llamado la atención. Ocurrió el kilómetro 53.5 de la ruta al Atlántico. Según los bomberos municipales departamentales que cubren esa área que es en San Arate, El Progreso, ellos recibieron el llamado porque un vehículo pesado había caído en una hondonada. Cuando ellos se dirigen hacia este punto observan que hay un hombre atrapado en el tráiler. Era el conductor Freddy Antonio Molina, de 48 años. Ellos sacan a este hombre, lo estabilizan y verifican que tenía politraumatismo general. En ese momento, al sacarlo de este lugar, ya lo pasan a la ambulancia y después lo trasladan a un centro asistencial donde ya los médicos y enfermeras están tratándolo adentro de este centro asistencial. En este caso, según la información que recibe el bombero, es que el sistema de frenos ya no le funcionó a este hombre y por eso es que cae en la hondonada. Según también las averiguaciones que hicieron los bomberos cuando estaban platicando con él mientras lo estaban estabilizando, él venía de Izabal y se dirigía a la zona 12 de la capital. Los agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes en el lugar por solicitud de los bomberos también para verificar cuál es la situación tanto del vehículo por los daños materiales y también la situación de esta persona para que se verifique qué fue lo que realmente pasó. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Carla Mejía. Y tenía toda la información con respecto a otro incidente de tránsito que se registra en carretera. Hablamos de un vehículo del transporte pesado que cayó al fondo de una hondonada. Por favor, tenga muchísima precaución porque recordemos que especialmente en estas fechas hay muchos guatemaltecos que están realizando diferentes viajes en varios puntos del interior de la República y es por eso que se recomienda tener extrema precaución, revisar el estado de su vehículo y también tener